Buenas tardes a todos. Este ponero hice en el 2010. Aguardándote sumergido en un vacío, donde el amor real respira solo en sueños, buscando suspiros enamorados. De cielo gris pintan mis días silenciosos, inevitables ruedas cristalinas bañan mis mejillas, mirada perdida navegando entre sueños, flotando entre los vientos blancos que acarician mi piel. Hacia donde nace el sol dorado y se respira el dulce mar, hacia el manantial de los besos, hacia la fuente del amor, solo en silencio. Aguardándote en el tiempo, solo y en silencio, aguardando ese momento de amar, ese momento de amar y de ser amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!